Dos asociaciones civiles del Estado de Aguascalientes están a punto de convertirse en partidos políticos, si así lo determina el Instituto Estatal Electoral. Se trata de la asociación Somos de Aguascalientes, promovida por Vicente Pérez Salmanza, y la segunda denominada Unidos Podemos por Aguascalientes, de Mauricio Romo Ravagó. Cada una deberá realizar asambleas distritales o por municipio, recopilando por lo menos 160 firmas en cada una, certificadas por delegados del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral. Tienen como fecha límite para hacerlo hasta diciembre de este 2017. Estas dos asociaciones civiles quedaron de una mención de siete de ellas para buscar convertirse en partidos políticos. Con imágenes de Betty Torres para el informativo, Jesús Peralta Medina.